¿Con qué está hecha esta moto? Yo les voy a escuchar. Este motor, que lo conseguí en un desarmadero y lo arreglé, debe ser aproximadamente del año 1915-1920, que se usaba para sacar agua o desgranar maíz. Yo lo arreglé y lo adapté. El magneto ya es un poquito más nuevo. Los asientos son de sembradoras de maíz, de arados de reja, para que la moto no se caiga, los apoya, son de patas de cocina, las ruedas son de ruedas delanteras de cosechadora. Disculpe, don Andrés, ¿hay alguna parte de la moto que sea hecha con una moto? No, no, esta acá es al 100% con herramientas en desuso de maquinarias antiguas. O sea que es un 100% artesanal y completamente rara. Usted piensa, tiene guardabarros de carro, como yo le decía, los asientos de arados. El cenicero, por ejemplo, que muchos dicen que las motos no tienen cenicero. Este cenicero era de un molino a viento de sacar agua, donde se le echaba el aceite arriba en la máquina. Y con eso hicimos el cenicero. Las balizas, por ejemplo, son de las que se usaba antes en los autos, que se le echaba combustible y se las ponía a cierta distancia, no como las triángulas que hay ahora. Y dígame, don Andrés, ¿cómo se le ocurrió hacer la moto esta? Y mirá, yo ya había hecho otros inventos primero, y un poco para distraerme y otro poco para jugar con mi nieto. Entonces inventamos esto, pero solamente con la intención de divertirnos acá. ¡Gracias! 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 Gracias.